Mamá, mira cómo deja Carlitos la ropa, de tanto lavarla se va a quedar sin color. No te preocupes, aquí tengo la solución. ¡Cloro, no! Mira, hija, para tener ropa sin manchar lo que necesitas es un aliado, Vanish. Mezcla Vanish con tu detergente y elimina las manchas diarias sin maltratar tu ropa. Vanish, el aliado para cuidar el color de toda tu ropa.